Esta partida la ganamos Si la ganamos Donde? Donde? Si ves una estela de Predator Vas a encontrar ese cabron Ese wey? No? Que era el equipo de Predator? Ya va libera A ver? Otro wey lleva 3 Otro wey lleva 2 A ver, next teammate Que perro, no te vayas Te saco una wey en el día de hoy Si 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 Fácil Fácil, fácil, fácil Cuidado Cuidado Estos weyes ya son mas de mi calibre Chingas hasta madre Yo soy el jumpmaster Te peto? Como? Como? Soy el jumpmaster Que debería ir sin decir Ya, ya, ya Me encanta esta parte Ya Ya Se desenchufo Tiro del cable Tiro del cable Tiro del cable Tiro del cable el choppy wey Como me vas a decir choppy? Que con una partida contra Predator Ya te tilteaste Tiro del cable Hijo de su pinche madre wey Directo del respawn papá Se escucha una alarma por ahí mía wey A poco que horas son wey Ya son las 9 y media, dios mía en mi vida wey ¿Donde dejé mi celular wey? Es una muy buena pregunta Según se arreglaban los servers hoy wey Si, como cualquier juego wey Mucha gente que se están pegando de putazos Caile, caile, caile un poquito Se acercan Rechargan mi shield Están los dos adentro del ring Otro wey Lo tiraste ahora? Pues lo tiré pero no se a donde se fue wey No se si Si lo revivieron o que pedo RING COCHO 1 Dos Lo tiraste ahora Casi Oh, si Un platico Encerrando No garde Un platico Ha Un platico ¿Verdad? No Lo Un platico Vente, 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 vente pupito. Vente, 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 v Yo te cubro y te doy las malas como quieras. Hombre chicos. Andamos en falla. Cuando hay armas chidas. Cuando hay armas chidas es lo que pasa. Cuando hay armas chidas es la Mozambique. Confirmo, confirmo la Mozambique para... La Mozangugod. Vamos por el pack. Por tu pack. Es de la Aranza. Dime que trae un Graeber. Ah chingas a tu madre. Pues yo halo. Pues yo le halo al alternator. No le hago el feo. No le hago el feo. Dense, dense, dense. No le están golpeando por aquí. No le están golpeando por aquí. Ven acá. Fuer. No, que escaneas el sound. Hay que terminar en medio del alba. Aquí en el de la derecha. Se acabo de meter a la casa antes de haber dicho pie. Muerto. No,... Me falta uno, güey. Me��. No voy. Te traigo la... Elan. Esta guía. No, no te bajas ahora, solo 2 otros squadres ¡Oh, no! ¡Scanning the area! ¡Oh, estamos en fuego, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya tengo aquí! ¡Ya tengo aquí! ¡Suscríbete al canal! Es que los primeros que nos topamos traian igual Entonces pues POS XDE Voy para allá Por allá Por donde venimos nosotros? Ok Ok Uh, está allá, eh? Es una rota, ¿no? Ah, es el team completo Sí, 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 sí No, no, no No, no No, no No La pinche Ramper se vino bien sola, güey Porque está atrás del carrito este No 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 ¡Suscríbete al canal!